El comedor de la casa, una lámpara de fierro forjado, resulta de por sí muy difícil de romper, pero está despedazada. Y una vez en el interior, enfrentó a su padre diciéndole, comillas, te voy a matar, cierra comillas, comenzando a golpearlo con los puños y extrayendo de sus ropas un cuchillo tipo corvo. Comenzó a tener armas, mariposas, manoplas, municiones. Tiene una fijación con Pablo Escobar y Chapo Guzmán. ¿Cómo están? Muy buenos días. 8 de la mañana con 33 minutos. Comienza contigo en la mañana. Veíamos entonces parte de un resumen de lo que ocurrió ayer en la audiencia de control de detención y de formalización de Hernán Calderón Hijo. ¿Cómo estás, Julio César? Buenos días. Bien, pues. ¿Y tú, Monse, cómo estás? Bien. Para comenzar, un nuevo día con este tema que ha monopolizado la agenda de absolutamente todos los medios de comunicación. Monse, y ayer con las medidas cautelares no estuvo exento de polémica, ¿no? Después de que la jueza le diera la prisión preventiva a Hernán Calderón Argandoña en la misma clínica desde donde lo sacaron antes los carabineros para llevarlo precisamente a esta formalización donde estaba internado después de haber estado fugado durante varios días. Así es que la polémica se instaló también. Hay mucha conversación en la opinión pública, Monse. Vamos a estar desarrollando todos esos temas y también viendo en detalle lo que ocurrió ayer. Así es. Tenemos a Lucho Galdes justamente también para esos detalles. Bueno, como dices tú, mientras esperamos el contacto con Lucho, hay varios temas que son interesantes y que han sido parte de la discusión ciudadana respecto al trato para muchos privilegiados que tendría Hernán Calderón Hijo al pasar su prisión preventiva, al menos una semana, como señaló la jueza, en este centro de salud mental donde él se ocultó, porque ese es el tema también. No solamente aquí, sino que es el mismo lugar donde se ocultó. Acá hay que destinar algunas fuerzas de gendarmería que lo tienen que custodiar permanentemente y muchos se preguntan por qué a él justamente se le autoriza a, porque esto no es ni reclusión domiciliaria, no, es justamente prisión preventiva. ¿Por qué la prisión preventiva él la puede pasar en un centro privado de salud mental y no, por ejemplo, en la enfermería o en el hospital de un penal? Esa es una de las preguntas que quedaron abiertas justamente respecto a la resolución de la jueza, donde se da en un contexto también, Julio, donde justamente se han cuestionado algunas decisiones de este tipo de distintos jueces o juezas inevitablemente. Uno se recuerda de lo que pasó entonces en el caso de Ámbar Conejo y este beneficio carcelario que se le dio a quien sería su asesino. Bueno, en este caso dice, ¿hay un trato distinto por tratarse de una figura pública, por tener el dinero para tener un buen abogado y por tener dinero para pagar esta clínica? Todo eso es parte como de la polémica más ciudadana que ha desatado este caso, Julio. Monse, y el fiscal lo plantea, nosotros digamos los que lo planteamos, el fiscal lo plantea ayer, ¿no es cierto?, en plena formalización, ¿no?, que hoy día ha sido quizá una de las cuñas más repetidas durante la mañana y ayer durante la noche. Él le dice por qué hay un trato distinto con otra persona que sea Juan Pérez Soto, creo que él hace una metáfora. Incluso el fiscal lo pone en la mesa en el mismo momento de la formalización. Bueno, y después queda la grande en Trending Topic, en Twitter, ¿no es cierto?, toda la gente opinando. Ahí está. Y bastante comentario, bastante opinión cruzada la que se gestó a Cisca. A ver, ¿qué vamos ahí? Perro, ciérrate ahí la que tenemos, ciérrate la página y vamos a Lucho Galde. Ahí, parafraseando ayer al chascarro del abogado Varga. Sí, después vamos a ver eso, parece que... Le estaba diciendo a Felipe, Perro, ciérrate la imagen de la formalización y pone a Lucho Galde. ¿De acuerdo? Perro se te ve en la... cierra el WhatsApp, le dice Lucho Galde, ¿ahí usted tiene pormenores o no? Usted que es reportero ahí también antiguo con los colegas ahí de tribunales. ¿Qué es lo que decían? ¿Qué ocurrió ahí? Perro, cierra el WhatsApp que se ve en las conversaciones. Ese es el último mensaje que le llega al abogado, que el abogado lo dice, incluso el abogado de Hernán Calderón, hijo, dice en un momento, yo no soy muy ducho con el tema de la tecnología y es cuando tiene que pasar desde la imagen que tiene él en el computador a poder mostrar las pruebas fotográficas que él tenía. Y cuando hace ese paso, pasa por el escritorio del computador y ahí es donde se ven estas conversaciones, algunas de ellas que llamaron la atención, por ejemplo, la alusiva a el perro cierra las conversaciones, otra que estaba en la lista, si ustedes lo alcanzan a ver, la abogada de la pareja de Hernán Calderón. La pareja de Hernán Calderón, hijo, que presenta esta denuncia de abuso sexual en contra de Hernán Calderón, padre, la abogada que presenta esta acción estaba también ahí en el WhatsApp. Y junto a ello también otros comentarios que me imagino que eso es mucho del mundo de los abogados, cuando les toca una jueza, los jueces ya están calificados en el mundo de los abogados. Hay jueces que son calificados como garantistas, otros que no. Entonces le dicen en un momento, en una de las conversaciones, le dicen, te tocó la mejor jueza que te podía tocar. El resultado está a la vista. Sí, pero a ver, explíqueme una cosa, Lucho. ¿Este es un WhatsApp que estaba escribiendo el abogado con alguien mientras era la audiencia? ¿O es un WhatsApp previo? No, mientras. Claro. Mientras, por eso es como el trasbambalina de la audiencia. ¿Sabes por qué era mientras? Mientras, porque era mientras estaba hablando el fiscal. Porque ahí el abogado interrumpe al fiscal y el tipo que le está escribiendo, el que le dice perro al abogado, le dice, perro, no lo interrumpas más. Le dice, antes de eso, no lo interrumpas más, te tocó la mejor abogada que te podía tocar. ¿Y esa persona que está chateando con el abogado? ¿Quién es? La mejor jueza. Sí, la mejor jueza, perdón. Sí, la mejor jueza que dije. Ya, espérate. No se alcanza a ver, yo no alcanzé a ver el nombre, quién es la persona, si es que lo tiene guardado con nombre o si es que solamente está el número. Ya. Pero podría ser un veterinario, porque lo trataba de perro todo el rato al hombre. Podría ser un veterinario también. Podría ser Miguel Piñera. Claro. El negro Piñera. Perrito, perrito, papá. Perrito, papá. Bien, Monse. Oye, Monse, 8.39 minutos. Vamos a seguir adelante. Lucho, porque hay resumen también informativo. Movida la noche, Lucho. Sí, pues, hay resumen informativo con, sí, con varias informaciones que ocurrieron durante la noche y algunas de ellas, creo que partimos con los videos en Puente Alto, ¿sí? ¿Me pueden ayudar? Sí. La primera es la información que tenemos de este video ocurrido el lunes en la tarde en la comuna de Puente Alto. Apareció bastante este registro en redes sociales. Llegó también a nuestro WhatsApp de denuncias de una mujer que iba en la calle caminando y llegan desde un abordazo, la toman, la tratan de asaltar, le quitan sus cosas, la asaltan finalmente y los delincuentes se escapan. ¿Cuál es la historia de esta mujer? Esta mujer había ido a un cajero a retirar parte importante de su 10%, del retiro del 10% de las AFP. A esta mujer la venían siguiendo, le robaron aproximadamente 500 mil pesos. Todo esto quedó captado en estas cámaras de seguridad. Y ayer vecinos de este sector de Luis Matelarraín en Puente Alto realizaron distintas manifestaciones y protestas exigiendo mayor seguridad. Ponían como ejemplo el caso de esta mujer, que lo hemos visto en muchos casos, la recomendación que ha dado la autoridad, trate de no ir y no sacar grandes sumas de dinero desde los cajeros automáticos. Se entiende que en este momento hay gente que necesita cash, que necesita dinero contante y sonante, como dice Carlos López, para poder pagar deudas, comprar cosas. Las distintas situaciones. Pero lo que más ha pedido la autoridad es que cuando vaya a un cajero automático trate de no hacer grandes giros de dinero. En este caso, esta mujer lo que iba a hacer era retirar parte importante de su 10% y así era. Cuando ella lo saca, la venían siguiendo, la venían estudiando. Quizás tenían hasta información de qué era lo que iba a hacer y ahí es cuando van, la abordan, la asaltan y le quitan parte importante de sus pertenencias. Pero pobrecita, tiene que correr con dos tipos siguiéndola, la encuentro terrible. Terrible. Bueno, ella trata de correr para salvar su plata, pero en el fondo... Imagínate la de ese monse. Y ella igual, súper valiente. Fueron cerca de 500 mil pesos. Cerca de 500 mil pesos es lo que le quitaron a ella, además de su teléfono celular, su cartera, alguna de sus pertenencias. Pero claro, es un dinero que en este caso es un dinero distinto. Es un dinero de necesidad. Es un dinero que mucha gente lo estaba esperando. Que todos sabemos lo que significaba ese dinero para mucha gente y ella finalmente es víctima de este asalto. Le roban, creo que de estos 500 mil pesos ella podía retirar un millón y creo que le roban la mitad, que son estos 500 mil pesos. Esa situación fue la que motivó que vecinos de este sector realizaran este cacerolazo y esta protesta en horas de la noche, criticando la falta de seguridad y que, por favor, las autoridades también los ayuden a ellos en este tipo de situaciones. Realmente indignante. O sea, además como uno ve la impotencia de ella porque trata de salvar su dinero, trata de arrancar, no puede, la van siguiendo, le roban finalmente y ahí están los vecinos. Estamos viendo imágenes de los vecinos en la noche que protestan, hacen una manifestación, un cacerolazo para llamar la atención de la autoridad de los hechos que están ocurriendo precisamente ahí en ese sector. Oye, me impresiona harto, Julio, me impresiona harto ahí la movilización ciudadana inmediata ante esto y hay un cartel que es ese cartel, no más vehículos sin patente. Ese es un tema que yo no puedo entender cómo no se le pone coto. De verdad, lo hemos dicho, yo camino al canal en la autopista central y todo, me topo todos los días al menos con un auto sin patente con vidrio polarizado y hay veces que me he probado con dos y con tres en un trayecto que hago todos los días. Entonces, acá, de alguna manera, está ocurriendo una suerte como de libertinaje o de dejar pasar algo que es gravísimo. Si un auto que está sin patente y que tiene los vidrios polarizados además, estamos súper claros, ese auto tiene que ser controlado en la calle. Estamos en estado de catástrofe, hay carabineros, hay más carabineros que nunca en las calles. ¿Por qué no se controla un auto que está sin patente? Sí, estamos clarísimos que los autos sin patente son generalmente los que están siendo protagonistas de estos hechos delictivos. Bueno, y es un delito. Además, es un delito en sí. Es decir, tú, como carabinero, puedes, como fuerza de seguridad, puedes detener a un auto aunque no sea sospechoso porque va sin patente. Entonces, en ese sentido, también es un aviso y un permiso para la policía para que pueda hacer el control. Claro que si no, no, un auto sin patente y con vidrio polarizado como un auto sospechoso. Y está incumpliendo, por supuesto, la ley. Por lo tanto, tiene que ser controlado. Bueno, acá vemos, no, no, las imágenes que son muy, muy, muy indignantes. Esa es la palabra. Indignante, ¿no es cierto? Tanto que se luchó por ese 10%. Seguramente muchos ciudadanos los necesitan urgentemente para oxigenar su economía doméstica, digamos, y aquí a esta persona se lo quitan a esta persona estos delincuentes. Bueno, la ciudadanía se organizó, cacerolazos hubo en la noche. Pero vamos a cambiar de tema porque un empresario habría sido el autor intelectual del sicariato a otro empresario. La verdad es que lo detienen a este presunto autor intelectual, un empresario también de la zona, quien habría pagado para asesinar al empresario de Concon de apellido Correa. Ahí está precisamente la información. Lucho, ¿por qué no nos das detalles? Lucho, ¿por qué no nos das detalles?